En Bien de Mañana dieron a conocer el motivo por el que la modelo habría publicado fotos de sus vacaciones con el ex de Jessica Cirio. Guido Suler reveló en su visita a Bien de Mañana la razón por la que Sofía Clerici habría hecho público su romance con Martín Insaurralde y los excesivos lujos a los que accedieron en sus vacaciones. Yo sé el motivo por el cual se armó todo esto. Una persona me mandó un mensaje y me dijo mi hermano fue novio de ella tres años. Comenzó leyendo al mediaico sobre la modelo. Luego, continuó, el tema es que Sofía era amante de Insaurralde antes de que se separe de Jessica. Al entrarse de que le dio 20 millones de dólares a Cirio, le habría reclamado bastante plata, que él se habría la negado. Y ella que es maldita de nacimiento le hizo la vendetta. Decía el texto que Guido recibió sobre la relación entre Sofía, Insaurralde y Jessica Cirio. Sofía Clerici fue denunciada ante la justicia federal tras el escándalo que destapó el fin de semana cuando compartió una foto en un yate de lujo con Martín Insaurralde en Marbella. En sus redes sociales hizo un contundente descargo por los cargos que se le imputaron. No necesitas convencer a nadie absolutamente de nada. Porque no importa lo mucho que lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia, tu lucha, tus porqués, ni la batalla que estés librando. Continúa, se tú, sigue adelante, sonríe. No le debes nada a nadie, decía la frase.